Ander Zell, uno de los nombres más sonados en el mundo de la televisión y las revistas turcas, suele estar en la agenda con su vida privada, a pesar de que se encuentra en la cima de su carrera. El amor entre Ander Zell y Kerem Bursin, que comenzó con la serie de televisión, Senkal Kapm, y ocupó el mundo de las revistas durante mucho tiempo, fue una relación que afectó profundamente a sus fans. Sin embargo, esta historia de amor terminó con el tiempo y la pareja se separó. Recientemente, las acusaciones de que Ander Zell se ha embarcado en busca de un nuevo amor han sacudido el mundo de las revistas. La noticia de que Ander Zell empezó a coquetear con Akansaban para olvidar a Kerem Bursin entró en la agenda como una bomba. Las razones detrás de la decisión de Ander y su esfuerzo por dejar atrás a Kerem Bursin siguen siendo motivo de curiosidad. Al parecer, el acercamiento entre Ander Zell y Akansaban se produjo inmediatamente después del fin de su relación con Kerem Bursin. El hecho de que Ander inicie esta nueva relación muestra que está tratando de olvidar a Kerem y está en una búsqueda emocional, o esta cercanía con Akansaban que indica una relación más profunda. En este vídeo discutiremos todos los acontecimientos, desde los detalles de la separación de Ander Zell y Kerem Bursin hasta la nueva relación de Ander con Akansaban. Estos pasos dados por Ander para olvidar a Kerem han sorprendido a sus fans y al mundo de las revistas. Compartiremos con usted los hechos detrás de las decisiones de Ander, el detrás de escena de sus acusaciones de citas y cómo se desarrollaron estas relaciones, con todo detalle. En primer lugar, haremos un análisis profundo de cómo empezó y cómo terminó la relación entre Ande y Kerem, y cómo afectó esta separación a Ande. Después investigaremos el acercamiento de Ande con Akansaban, los rumores que circulan en el mundo de las revistas y si esta relación es real o no. También discutiremos la reacción de Kerem Bursin ante esta nueva relación y lo que pasó después de separarse de Ande. Las preguntas de cómo Ande Ercel siguió en el proceso de olvido de Kerem Bursin y si este coqueteo fue una fuga o amor verdadero serán respondidas a lo largo del vídeo. Al entrar en los detalles de las acusaciones, intentaremos predecir cómo se desarrollará este triángulo amoroso en el futuro. En este vídeo también se incluirán opiniones de expertos sobre si el acercamiento entre Ande y Akans es real y el futuro de esta relación. La historia de amor de Ande Ercel y Kerem Bursin comenzó con la serie de televisión, Senkal Kapm, y pronto pasó de las pantallas a la vida real. Su química en el programa fue tan apreciada por los fanáticos que se esperaba que también fueran pareja en la vida real. Y esta expectativa pronto se hizo realidad. Los dos se volvieron más cercanos después del rodaje de la serie y anunciaron su relación al público. El amor de Ande y Kerem causó un gran impacto en Turquía y mucha gente siguió de cerca su relación. Sin embargo, como toda buena historia tiene un final, la relación de Ande y Kerem comenzó a desgastarse con el tiempo. La apretada agenda de trabajo de la pareja, la presión mediática y las diferencias en sus relaciones finalmente llevaron al fin de este gran amor. Su separación generó un gran shock en el mundo de las revistas. Porque muchos fanáticos esperaban que se casaran y construyeran un hogar feliz. También es digno de mención que Ande y Kerem mantuvieron su respeto mutuo durante todo el proceso de separación y no hicieron ninguna declaración negativa en los medios. Sin embargo, mucha gente se preguntó qué estaba pasando detrás de escena entre los dos. Sus fans discutieron constantemente las verdaderas razones de la separación, el proceso de Ande de olvidar a Kerem y las fluctuaciones emocionales que experimentó durante este proceso. Kerem Bursin afirmó en varias entrevistas tras la separación que este proceso fue difícil para ambos y que siempre protegerían su amor mutuo. Sin embargo, las declaraciones de Kerem no explican del todo las dificultades emocionales que estaba atravesando Ande. Cómo se sintió Ande y lo que pasó durante este proceso despertó aún más curiosidad, especialmente cuando comenzó a asociarse con Akansabank después de la ruptura. El proceso que atravesó Ande Ercel tras su ruptura con Kerem Bursin fue constantemente cuestionado por los medios. Esta separación afectó profundamente a Ande y aceleró su paso hacia una nueva relación. En ese momento surgieron acusaciones sobre el coqueteo de Ande con Akansabank. El interés de Ande por esta nueva relación plantea la cuestión de si olvidar a Kerem o si se trata de amor verdadero.